Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Andrés Duque Steffen, jugador de golf del Politécnico Unacolombiano. Los quiero invitar a todos al torneo de golf Güella Gran Colombiana, que se realizará el 21 de abril en el Club Campestre Guaymaral. Los espero a todos para jugar golf por una noble causa.